Luis Dimo, ni la cancha Black Album, baby Oye Pensa la voz de la calle La fama que camina Jay Alvarez, mami ¿Qué podemos llevar? Si quieren podemos hablar ¿Por qué puedo llevar? A un local donde estés cómoda Y podremos conversar Sé Que te gusta el pase El facho de una billeta es bien Ya te conocen bien Eres la dama de la noche Que te gusta el pase Yo te conozco bien Eres la dama de la noche Es que ella llega caminando y se roba la atención Un pumbago exagerado, carterista Luis Butón Cintura pequeña, cuerpito de guitarra Y una cadera que casi la fue al desgarra Le gusta la pauta, los billetes de cien Diamante, lujo, abrigo de piel Mata con su flow, siempre está cambiando el coche Pero ella la conozco, es la dama de la noche Sé que te gusta el placer El facho de una billeta es bien Ya te conocen bien Eres la dama de la noche Sé que te gusta el placer Yo te conozco bien Pero esa dama de la noche Como ella, su mesón saca Como ella, su cor te mata Me tienes delirando, bebé Hoy yo caigo en tu trampa otra vez Es que llega a la pista y se le va por el aire Me hipnotiza cuando le metí al baile Me llevo hasta lo alto, me tira al precipicio Y sin pensarlo dos veces me tomo el inicio ¿Cómo te va? Si quieres podemos hablar ¿Qué pedo llevar? En un lugar donde me estás cómoda Y podamos conversar Sé que te gusta el placer Que el facho de una billeta es bien Ya te conocen bien Eres la dama de la noche Sé que te gusta el placer Sé que te conozco bien Eres la dama de la noche Yeah, vense a la voz de la calle The Black Album, baby Dímelo, Kitty Dinesa Jai Doli Little Wilson on the beat Baba Ojo Estoy on top of the World Music Family Yeah, vense a la voz de la calle 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 Nica, a mí no falla si me comenzó Little Wilson on the beat